Para todo, para todo, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de hacer las cosas bien, una forma de hacer las cosas mal y hay la forma madurista de hacer las cosas, que suele ser la peor de todas. Yo no voy a entrar en la discusión sobre si es posible, como han dicho varios médicos epidemiólogos, este, chico, en ningún país del mundo tú puedes parar un virus microscópico con barreras de concreto. Yo no voy a entrar en esa discusión, creo que las cosas se caen por sí mismas, se caen de maduro, literalmente. Yo quiero simplemente recordarles a los que tengan la edad suficiente, es decir, de 40 años hacia arriba, e informarles a los que son muy jóvenes, que colocar obstáculos en la vía pública tiene un protocolo, tiene una manera de hacer, tiene una manera de proceder. Colocar obstáculos en la vía pública, bien sea para detener o reorientar el tráfico, implica tres cosas. En primer lugar, que haya iluminación suficiente para ver el obstáculo. En segundo lugar, que haya señalización eficiente para advertirlo y evitarlo. Y en tercer lugar, que el obstáculo mismo sea capaz por su estructura de detener el vehículo, más no de destrozarlo. Por eso es que en Venezuela y en cualquier parte del mundo, digo en Venezuela antes, cuando Venezuela era un país donde las autoridades no mandaban, sino que gobernaban, porque mandar y gobernar son cosas distintas, no está claro. Bueno, en cualquier país del mundo, tales obstáculos son generalmente estructuras de plástico, rellenas de agua o rellenas de arena, para que detengan efectivamente el vehículo, para que generen un impacto suficientemente fuerte como para detener el vehículo, pero no para destrozarlo y mucho menos para poner en peligro la vida de quienes ocupen esa estructura. Yo no sé si ustedes recordarán, pero en el pasado era posible ver cuando uno llegaba a un bloqueo o a un desvío de tránsito, uno se encontraba una flecha de luces, de bombillos, a veces hasta de colores, a veces roja, encendida de manera intermitente o fija para que tuvieras que allí había un obstáculo. Es decir, el obstáculo no era una trampa mortal, sino un elemento para inducir en el ciudadano no transitar por esa vía y ubicar una vía alterna. Pues no, chicos, estos tipos acá te montaron 400 obstáculos de concreto en las vías públicas y el señor Eduardo Alud, un humilde venezolano, se estrelló con uno de ellos en la avenida Washington del Paraíso, un lugar donde no había ni señalización ni iluminación suficiente. La pregunta es, ¿quién colocó ese obstáculo allí? ¿Quién ordenó a esa persona que lo colocara? ¿Quién es el responsable del operativo Marco para que esto ocurriera? Es decir, ¿quién le responde a la familia de Eduardo Alud? ¿Quién? ¿Quién le responde a sus hijos? ¿Quién? Esos son los temas, pues. Repito, hay una forma de hacer las cosas bien, hay una forma de hacer las cosas mal y existe también la forma madurista de hacer las cosas que combina lo mal hecho con además la prepotencia y la patanería y la absoluta irresponsabilidad. Voy con esto al segundo ejemplo de esta manera inexperta y prepotente de hacer las cosas. Ayer nos enteramos de que el señor gobernador del estado Miranda lanzó un decreto mediante el cual restringe por número de cédula la compra de alimentos en su entidad de tal manera que ahora usted no puede comprar alimentos cuando los necesita o como suele ocurrir en esta Venezuela con 96% de pobreza cuando consigues con qué comprarlos. No, tú tienes que esperar a que te toque el día con tu número de cédula para entonces poder hacer la diligencia. Yo de verdad no tengo idea, ¿vale? De cuáles son los genios que acompañan al señor Héctor Rodríguez en la construcción del proceso de toma de decisiones para llegar a hacer anuncios de esta naturaleza. Señor Rodríguez, con todo respeto, usted no tiene claro que de los municipios que integran su entidad, la entidad que usted gobierna, los más poblados son precisamente aquellos municipios que forman parte de la Gran Caracas. Usted no ha entendido que esa decisión al tomarse solamente en el estado Miranda y no en el distrito capital con otras y en otras áreas como Vargas, lo que va a generar es un mayor flujo de gente de Miranda, de esos municipios mirandinos, por ejemplo, del Cafetal, que es una zona donde hay un brote muy importante, hacia el distrito capital, generando entonces o profundizando el contagio intermunicipal, interentidad. No se le ocurrió eso. No se le ha ocurrido que esto, en vez de generar una menor cantidad de gente en las calles, puede generar una mayor cantidad de gente en los comercios, haciendo cola desesperadamente en el día que le toque, con lo cual se incrementa el riesgo allí, en los comercios. No se le ha ocurrido eso. Un tercer dato, señor Rodríguez, usted y sus asesores no se pasearon por la posibilidad muy cierta, por cierto, muy probable, por cierto, de que hasta ahora, en muchos hogares, incluso en hogares muy humildes, ante esta situación que se está viviendo, por lo menos, por lo menos se logró que la familia permanezca en la casa y una persona, que era la recomendación que daba el gobierno, que era la recomendación que daba la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la familia permanezca en casa y que una persona sea la que salga eventualmente a comprar alimentos. Una persona para reducir el riesgo. Pero tú sabes lo que va a pasar ahora, esto Rodríguez. Va a pasar ahora que va a salir toda la familia, ¿ves? De acuerdo al número de cédula que cada quien tenga y, este, entonces tenga la posibilidad de comprar tal día, tal día, tal día. ¿Por qué? Bueno, te explico, ¿vale? Era hace una vez un país llamado Venezuela, ¿ves? En ese país llamado Venezuela, unos sujetos tomaron el poder hace 20 años y destruyeron su economía. El resultado de eso es que el día, al día de hoy, ¿no? En el año 2020, en julio del 2020, la gente no hace mercado, ni llave. La gente compra cuando logra tener dinero para salir a comprar. Eso es lo que se llama el diario. ¿Me explico? Además de eso, pasan dos cosas. Como además, en ese país llamado Venezuela, destruyeron sus gobernantes las redes de suministro y el funcionamiento normal de las mismas por la escasez de combustible, entonces resulta que los alimentos no es que están, los inventarios no se renuevan diariamente en las estanterías o en los depósitos de los abastos de los mercados, de los supermercados, no llegan un día a la semana. Entonces, por ejemplo, si a ti te toca comprar por tu número de cédula el lunes y, para poner un ejemplo, la leche o el queso llega a ese mercado es el viernes. Ah, bueno, resulta que tú te vas a quedar sin poder comprar ese artículo, porque cuando a ti te toca comprarlo, ya no hay. ¿Entiendes? O sea, esas cosas pasan en el planeta Tierra, en un país de verdad llamado Venezuela. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un gobernante? Bueno, tomar decisiones, por supuesto, tomar decisiones, pero ponderarlas, ¿vale? Contrastarlas. ¿Y tú sabes cómo se logra eso? Conversando con la gente. Ese cuento del ordeno y mando, del yo decido. Bueno, ¿qué nos pasa con eso? Lo que nos ha pasado en todo, ¿vale? ¿Qué pasó con la gran misión alimentación soberana? ¿Qué ha pasado con todos los desarrollos de políticas públicas fundamentales en este país? Bueno, que ustedes los militarizaron, ¿no? E incluso aquellas áreas que son gobernadas por civiles todavía adoptaron el mismo estilo del ordeno y mando. Pero ahí tienes tú el caso de los obstáculos de concreto colocados en Caracas. Ahora tienes este ejemplo maladado de este decreto. Por cierto, no nos hemos referido todavía a sus aspectos legales. Hay varios abogados que ya han emitido opinión sobre esto. El doctor Juan Manuel Rafali, por ejemplo, que dudan de la legalidad de este decreto. Pero como sabemos que la legalidad es una cosa que les importa muy poco a quienes tienen por ahora las palancas de poder, no nos referiremos a eso. Nos vamos a referir concretamente a la precarísima, a la extremadamente precaria utilidad de medidas que, en lugar de resolver un problema, crean otros. Ahora nosotros tenemos en Caracas este problema de obstáculos en la vía pública, sin señalización, sin iluminación y un decreto en el Estado Miranda que obliga entonces ahora a toda la familia, no a un miembro de la misma, a salir a comprar alimentos cuando haya dinero para hacerlo. Eso es lo que logran estas medidas, repito, lamentables y terriblemente improvisadas. La información desde el punto de vista epidemiológico para esta madrugada del miércoles 29 de julio es que Venezuela sobrepasa los 16.000 casos de coronavirus y llega a 151 fallecidos, de acuerdo a los reportes que da la vocería política habitual del régimen. Quiero recordarles que esta es una fotografía vieja. Esta información que dan todas las tardes los voceros del régimen de Maduro es una información que tiene más o menos entre 10 y 15 días de antigüedad. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que se tarda en llegar, sobre todo al interior del país, los resultados de las pruebas PCR. ¿Por qué? Porque estos tipos se empeñan en controlar la información en vez de controlar la pandemia. Y para controlar la información, entonces han permitido que solamente dos laboratorios, en principio era uno, y desde hace como tres semanas para acá, ya son dos laboratorios, el del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el del IBIC, puedan procesar las pruebas PCR. Habiendo en Venezuela no menos de 10 laboratorios distribuidos en todo el territorio nacional que pudieran hacer esto perfectamente. Pero repito, como a ellos lo que les interesa no es controlar la epidemia, sino controlar la información, entonces centralizan esta función en dos únicos laboratorios. Por eso se tarda tanto en llegar los resultados y ninguno de estos casos es contabilizado como fallecimiento o afectación por COVID-19 sin el resultado de esta PCR, que por esta razón siempre es tardío. Entonces, repito, esta información que nos dieron ayer, que Venezuela sobrepasó los 16.000 casos de coronavirus y llega a 151 fallecidos, es una fotografía de hace dos semanas.